¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué haces? La primera fallaste. ¡Hostia, esta… ¡Va, y se ni pa' acá! ¡La concha, la dama! No se meta, que no se meta nadie. ¡Bum! ¡Dáidene! ¡Qué querés! ¡Qué querés también! Mira cómo pega el River y Boca se desvió. ¡Hacé lo mierda, Carlos! ¡River empuja! ¡Aguante, Boca! ¡Doble golpe de boca! ¡Muy importante! ¡River se le compone! ¡Double empuñetazo! ¡Qué big narra solo! ¡Me cago en la Virgen! Sí, sí, sí. ¡River está recibiéndolo para el River! ¡Aguante, River! ¡Aguante, River! ¡Aguante, River! ¡Vamos, señorita! Cinco, cuatro, tres, dos, uno… ¡Arrancar persecución! ¡Me cago en la puta! ¡Toma dos, toma dos, toma dos! ¡Toma dos, toma dos! ¡Volver a moto, volver a moto! ¡No, no! ¡Señorita, señorita, esto ha sido muy lamentable, súbase! ¿Vosotros sabéis de quién es el cerdo? Sí, es mío. ¡Te da el cerdo de tu padre, gona, que está por aquí! No, mi padre está… Niño, niño, no es tuyo, no es tuyo. Niño, tienes la mano muy larga. El otro día me robaste cinco botellas de agua. Me parecía sin Durain en el tour. ¡No! ¡Te las pedí, me las diste! ¡No me digas eso porque si no… ¡Hombre, pero me decía! ¡Te voy a pegar una hostia! ¡Me las diste tú! ¡No, pero cómo me vas a pegarme el roadplace! ¡Pero si… ¡Toma! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas si no llegas?! ¡¿Dónde vas a… ¡¿Dónde vas a pescapes?! ¡Cómprate! ¡Cómprate unas escaleras pa' pegarme a pescapes! ¡auuuuuh! ¡Ohhhh! ¡Uhhh! ¡Fuck! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué pedos con el mono! ¡Pero qué pedos con el mono! ¡Cuidado que te mea, carrillo, que te mea! ¡Te dejo, ciego! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Miche mono, bueno mames, qué pedo! No pegar a mono. No, si le cuento esto a mi jefe no se lo va a creer. ¿Por qué si no hacemos una foto? 100 dólares la foto con mono. Oye, ¿qué tal la 500 pavos? No me jodas. Cierto. Es que nos salió listo el monito. Carrillo, no salga la foto que igual el jefe no te diferencia con el mono. Que agarrar algo y ayer, pues es lo que le digo. Después de ver la imagen de usted mirando como yo, como yo le sacaba brillo a la lámpara de Aladín, pues al final la verdad es que llegué a casa y como estuve 18 horas, pues ahí machacándomela, tocando la zambomba en Nochevieja, pues cuando llegué a mi casa tenía el frenillo un poco dado de sí. Un poquito, usted sabe cuando te quitas un calcetín y se queda un poco dado la vuelta. Pues así lo tenía. Así tenía el frenillo. Entonces intenté hacerme una paja y me dolía, pero como tenía su olor en el cuello impregnado, pues me tuve que hacer la paja. Y me salió un poquito de sangre al acabar, pero bueno, fue como un corte de nata fresa y me quedé muy contento. Y encima el otro día ya no fui un mosquetero, ya fui el jinete del apocalipsis, me hice cuatro. ¿Cómo cuatro? ¿Cómo así? Hombre, cuatro, una detrás de otra. Una detrás de otra, como si estuviera comiendo skitters. Pero vos nací para esto, ¿no? Yo nací, yo me acabo una paja especial K y a los 10 segundos ya tengo otra vez el rabo, pero duro como un pésame. Hostias. Así, así, así. ¿Está usted yendo por carril contrario, agente? No, está usted yendo por carril contrario. Hostia, es verdad. A mí no me hace tanta gracia. La seguridad vial es fundamental para el buen funcionamiento de la ciudad. Ha confiado en mí, ¿eh? No ha pagado de andar. Sube, culo gordo, pero bueno. Madre. Johnny, ¿has visto? Por fin le he dado uso al techo solar, macho. Increíble, va, premio. ¿Te ha visto qué? Tú estás un poco mal de la cabeza. Estoy muy mal. Sí. Tienes un problema con esta mierda. Yo soy feliz, yo llevo 500 dólares en el profil. Gané. 60.000 fichas. All in rojo. A ver, venga, vamos a probar esta mierda. ¿Qué? ¿Qué? 120.000. All in negro. Oh, mi Dios. Vale. Me coméis los huevos. Me coméis los huevos. 240.000, me piro. ¿Sabéis cómo podemos volver a casa? Esa es una buena pregunta, ¿eh? No sé, yo me voy. Venga, para. Hasta luego, chao, chao, chao. Pero que me voy triste, ¿eh? ¿Y a mí qué cojones me importa? No, yo me llamo Tiffany. ¡Oh, Tiffany! ¡Encantado Tiffany, qué bonito nombre! Vaya nombre es más feo, ¿eh? No, hombre, no, pero así… ¡Era una broma, era una broma! Así no puedes fichar, así no puedes fichar. Era broma, era una broma. Me voy para adentro, me voy para adentro. Pero Sofgo, no te pongas faltoso. Ha sudado de nosotros, tío, por este. Ha sudado de nosotros por este. Claro, hombre. Tú no ocupas de Mukele, ¿eh? No, Kameni, tranquilo, hombre. Pero que, hermano, te lo has liado, Bogarde. Tiffany, tío, tenía nombre bonito, ¿eh? Sí, tenía nombre de que le huele bien el coño, ¿eh? Me cago en la puta con el Mariano. Estaba dibujando la onda para cargarla ahí. ¡Cuchica! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Me escuchás? La concha de tu madre, ¿qué haces? ¡Estamos muy cargando! ¡Aduro, ¿qué me andas pisando la concha de tu hermana? ¡Mira cómo me dejaste la rodilla, la concha de tu vieja! Ese tío está en el mecánico Dale al mono, pega los tiros, hijo de mierda ¡Mono mierda! ¡Mono mierda, hijo de puta! Tenga cuidado, tenga cuidado con salir, ¿eh? Yo tener datos de ese tío Vale, vale, ya se lo digo que tenga cuidado con salir ¿Tiene datos del moreno? Sí, yo poner factura cuando ser mecánico Pero bueno… ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mono de mierda, sapo cabrón! Disculpe, mi inspector, un segundo. Dime, Chino. Tengo el pito loco. ¿Qué te ha pasado? Me ha pillado una chica, pero no digas nada, me ha llevado a su casa y tenía un montón de látigos y de todo me ha moldido el pito y luego me ha hecho cosas malas ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ni de su nombre Miranda, Miranda No, Miranda, estoy hablando por el móvil, hija mía Ah, vale, vale Ven al casino, Chino, por favor que te tengo que contar una cosa yo también Voy para allá, un segurito Espera, es para darme suerte Con la máscara, sí No le estaréis haciendo nada al rey, ¿no? No, ya está, tranquilo No estaréis follando, ¿no? Bueno… Todavía no, tampoco Sí, sí, te vas a hartar de follar esta tarde con Motumbo cuando te pillen Muy buena Muy buena ¿Cómo? Muy buena ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vicentín, gracias Eso, Valentín, levántate ¿Sabes lo que pasa? Lo que te dije antes, compadre Que cuando tú vas de pez grande Siempre hay uno más grande No, no te pongas de rodillas Que quiero que me mides Levanta, levanta ¿Sabes lo que pasa? Cuando tú vas de gallo Y vas de pez grande Siempre hay uno más grande que tú Nos vemos pronto, hijo de puta Vale, ya estoy ¿Cómo vais? ¿Cómo va a contar el gordo, nero? ¡Cagón, Dios! ¡Madre mía, el gordo, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Cagón, el Dios, caballero! ¡Queda así pegándole! Escucha, escucha Se ha bajado él del coche Y se ha puesto a pegarme Sí, sí, pero Tranquilito, ¿eh? No le he vuelto a bajar 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 Creo que tu compañero Se ha ido un poco a la mierda ¡Hostia! ¡Carrillo! ¡Uh! ¡Tú, ma... ¡Me vas a pegar tú a mí, mamá huevo! ¡Vas pa' aquí, mamá huevo! ¡Tú, maldita madre, mamá huevo! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Párate de espuño, mamá huevo! ¡Párate de espuño, que tú y yo no lo vamos a azulete, mamá! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Para de cabrona, mamá huevo! ¡No me esquiva ninguna con espacio! ¡Ay! ¡Oh! ¡No me esquiva! ¡Oh! ¡Mamá huevazo! ¡Deja de hablar como un gilipollas! ¡No, no, no te pegues en el suelo! ¡No te pegues en el suelo! ¡Coño! Que este tío es de Badalona, seguro, el gilipollas ¡Pulvo! ¡Ah! ¡Tu maldita madre, mamá huevo! ¡Oh! Así, tío Yo todavía estoy mareado de la vuelta de antes Vamos allá, ponte el cinturón, neno, ponte el cinturón que esto valgo ¡Dale de una! ¡Taxión de la entrega, eh! ¡Aviso y pongo el crono! ¡Va! ¡De una! ¿Cuál es el circuito? ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora! ¡A izquierda, izquierda, izquierda! ¡A izquierda, izquierda! ¡Va! ¿Qué es esto, amigo? ¿Amigo? ¡Dale, pero tú no sabes con el tiro! ¡Aaah! ¿Qué te ha portado? ¡Yo te estoy moviendo! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? Mukele, ¿dónde estás? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, qué fuego! ¡Tiffany, Tiffany! ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué es esto? ¿Qué coño es esto, bro? ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto, bro? Hermano, que... Me parezco un llamakashi ¿Qué haces? ¡Levántate, Mariano! ¡Madre mía, bro, tío! ¡Vaya fumada! Uno, uno derecha Uno derecha, uno en florero Tener suerte que tener puerta, ¿eh? Dos derecha, dos derecha, dos derecha Dos abatidos, dos abatidos Dos abatidos Mono abatido a los dos Me cago en la puta, mono ¿Mono? Eh, señor Le están pegando a mi coche en su caga Tengo que volver a... Pero que ya está allí Pero que vamos a ver Usted siga conversando conmigo No mire hacia atrás, por favor ¿No van a pagarles? ¡Hala, buenos días! ¿No van a pagarles? Sí, sí, espérese Comisario Yo les tasearía a los dos ¡Madre! Dios mío, es mi ego, eh No hacemos nada, ¿no, señor Yonan? No hacemos nada, ¿no? La madre que me parió Si es que de verdad Una se ha ido y la otra... ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No sé subir No sé subir No sé subir Con la S no se sube, pedazo de hijos de puta ¡Irgeme, muero! ¡Irgeme! ¿Cómo se sube? ¡Que no es con la S! Ah, sí ¡Mierda! 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 Lo llevo por la comisaría ¿Para qué? ¿Para otros cinco minutos? ¿Para otros cinco minutitos? ¿Es un problema? No, no ¿Para otros cinco meses? Ah, vale, vale ¿Pero yo qué coño he hecho? Joder No lo sé No se preocupen, caballero Que ahora lo que vamos a hacer Es que se desnuden en una sala Y les vamos a comprobar todo el dinero ¿Sí? A ver si los tiene metidos en el culo Pues sí Pues ponte con el guantecito Que vas a meter el dedo, máquina No, no No se preocupe Yo le hago el tacto Yo le hago el tacto Pero con la porra Me cae bien esta chica Me tienes que dar tu número Vale Te lo doy ya Vale, es 654 04 Perfecto Estamos al lado Cuenta hasta 30 Y ya estamos Cuenta hasta 30 En alto Venga, yo te cuento Uno Sin, tenemos que ir al barrio rápido Venga 10 20 30 No lo veo Tranquilito, tranquilito Tengo que abrirme los coches Venga, coño, sin que lo tengo todo el día Por favor Tranquilito Más despacio voy a ir para el mi coche Por favor, sin, venga ¿Cómo se te ocurra? Lomperme la ventanilla Te mato ¿Qué te voy a romper la ventanilla? Pero quieres abrir ya, por favor Quieres dejar de hacer el tonto Que te bujes Que viene el 20 ¡Cablón! ¡Te lo he dicho! ¡Que te he pegado! ¿Marcar comisaría o saber ir? Yo conduzco de puta madre ¿Qué me está diciendo? He tenido un pequeño desliz Pero fija atención Mírame ¿Has visto? Mira, como de rapo, ¿eh? R primo de Toretto Sí, vamos Primo de Toretto Y de Torete Torete boxeador ¡Ah! No conducir más No conducir más Bajar, R Bajar Solo haber dos pivotes En toda la ciudad Y tú darte con uno La rosa, la rosa, la rosa Lo estoy viendo sin ropa ¡Pero! Casi dos cajas ¡Te acorde tu madre! ¿Cómo te va a cruzar así, animal? ¿Cómo te llamas? Kano Se llama Kano ¿Kano? ¿Dónde quieres que te dé? En el pecho No va a ser la cabeza Eso, ten cuidado Con la cabeza Y las partes bajas Mucho cuidado Que le den las partes bajas Dices No, no, no ¡Kano! Espera A ver tú ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No te preocupes Es que se levanta ahora Espera, a ver si cuando se pone hacia Se pone hacia el espacomón Me pongo muy nervioso Cállate, cállate No dejas en una burrada Cállate Tranquila Le estira Le estira ¿Pero qué os tiras? ¿Ves? Es que le gusta el contraccionismo Es increíble Una cosa Y en un coche tan pequeño Como lo harías Para meter tu rollito De primavera En el coño de la tía ¿Pero tú qué haces? ¿Mostopapi? No Yo soy blanco Ya sé a quien nunca Se llama ecopiloto Se puede complicar, che Vos nunca te equivocaste Pero no podés Estás mirando el mapa Nada más La concha de tu madre ¡Qué hijo de una gran puta! ¿Y es, Santana? Dime, dime ¿Eres más de perros o de gatos? Yo de culos ¿Cómo viene? F9 Le da las órdenes Mirad, Carlito Qué bien que la tenés ¿Vos de chiquito Te daban eso? ¿Qué pasó, amigo? ¡No! ¡Para cago de dios! ¡Potencia! ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! Tu madre era basura Desde que tú estabas sentado en la cuna Ay, mi madre la paquera marrana Por eso ahora su hijo es basurero Pero a mi tito Mariano Que es un guarro Igualmente yo Sé que yo lo quiero Tu madre pa' aquí Tu madre pa' aquí Así Tenía más cuernos Que la vaca del Grand Prix Era tu pa' aquí Era mi prima No mi novia Pero una vez me la follé De viaje en Segovia Y no veas Cómo la chupaba la pa' aquí Parecía un perro dentro de guacu Pero una vez me la follé De viaje en Segovia Y no veas Cómo la chupaba la pa' aquí Parecía un perro dentro de guacu guacu Me daba con el chocho como el batu Era la pa' aquí Más guarra que una espátula Ay la Qué marrana Pero qué suerte Que no tuvo otra hermana Porque si no seguro harían incesto Y eso sería pues Un bastante feo A la pa' aquí le daba todo igual Ella hacía incesto fijo Y si no Mírate a ti Te miraba al rabo Y eso que era su hijo Decía Mi hijo ha salido Con una polla Como marsupilami Y esta es la historia Esta es la triste historia Del chocho Peludo de la pa' aquí Y esta es la triste historia 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 Y esta es la triste historia